Y ahorita vamos a estar grabando para la televisión a mi compañera Laurita Sánchez. Aquí está nuestro último participante de la noche, de Desfalza, aquí en Barbaros. Él le canta el mundo por 107.1 Radio Actual, así. Amén. 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 Llegando de sus besos, acercando con un beso, ellos son juegas que a todos. Pero yo con su pasión, despido de la canción, mi corazón dijo conmigo, yo me dijo que es un caridillo. No me gustaba quien quisiera, no me soltaba, no me era. Yo no me gustaba quien quisiera, no me gustaba quien quisiera, no me gustaba quien quisiera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!